Y ahora tenemos información de último minuto. Lamentablemente, una madre y sus tres hijos han sido asesinados. Esto ocurre en Hipala, Chiquimula, según reportan bomberos municipales departamentales. La mujer que fue asesinada ha sido identificada como Abby Morales, de 48 años de edad. Sus hijos, Paola Morales, de 24, Esvin Morales, de 16 y Edgar Morales, de 13 años de edad. Los cuatro fueron acribeados a tiros en la orilla de un riachuelo, a donde vecinos que pasaban por el sector los observaron solicitando la presencia de los bomberos municipales departamentales. A esta hora del mediodía ya permanece el Ministerio Público en el lugar para iniciar con las pesquisas y dar con los responsables del asesinato de esta familia.